¿Qué, qué, 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 qué? Pero primero que me voy. ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Uh, qué trauma! ¿Qué, qué, 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 qué? Pero te lo muevo como él. ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Uh, qué trauma! ¿Eres gorda? Sientate paella. Público tenemos donde quiera. Todos somos una muñeca y a muchas eso les quema. Me critican, no me importa. ¿Y qué? Si yo soy gorda. La que habla es tan demanda y blasfema lo que ama. Ella dice que me sobra y yo digo que le saldrá. Hablaré de que al lado, como tú. ¿Te queda claro? Soy gorda y qué, 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 qué. Pero te lo muevo como él. ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Uh, qué trauma! Soy gorda y qué, 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 qué. Pero te lo muevo como él. ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Uh, qué trauma! Soy gorda y qué, 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 qué. Soy gorda y qué, qué, qué. Soy gorda y get, 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 get Pero que lo mueva como eh Soy gorda y get Soy gorda y get Soy un hombre 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 Lo que piensas de mi Eso me depara Lo que tú piensas de mi Manita me depara Si tú todavía me rías Eso me depara Me depara El trauma que me depara Vamos Soy un hombre Pero tan humano como es Que trauma Que trauma Pero tan humano como es Que Que trauma ¿Y qué fue esto? ¿Qué? Ok, ok Mamita Nosotras somos bellas Mujeres repaderas Con estrías, michelines Y caderas No 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 No